Las razones por las que no se debatió una reforma pensional en la Cámara de Representantes, según Alejandro Gaviria. Luego de que las fuerzas de la Cámara de Representantes decidieran respaldar la reforma pensional del gobierno, acogiendo el texto aprobado por el Senado, el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, aseguró que la decisión de la plenaria de esta corporación se explica en tres aspectos cruciales. La decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes de no debatir la reforma pensional tiene una explicación. La deliberación habría llevado a cambios en tres aspectos cruciales. El inconveniente artículo 94 coordena un tratamiento preferenciado a comunidades étnicas y campesinas. La cuestionable doble comisión a las AEPP y la prematura entrada en vigencia en la ley en junio de 2025 sin la preparación de corpensiones, aseguró Gaviria. El exfuncionario afirmó que el gobierno no tenía argumentos para defender estos tres puntos. Tenía eso sí un acuerdo político frágil, construido con prebendas y favores. Así aprobaron la reforma pensional, alabraba. El clientelismo primó sobre la discusión razonable y la deliberación democrática. Ahora bien, el exministro se mostró un poco preocupado ante las posibles demandas que anunciaron interponer congresistas independientes y de oposición, por lo que sería una violación a la constitución por no debatir el texto en la cámara, ya que con esto se está haciendo carrera en el país el argumento según el cual las cortes deben remediar todos los vicios de la política. No creo que sea así. El sistema político clientelista que anula la deliberación es una de las grandes debilidades institucionales de nuestro país.